sim nh 190 y en v8 historia de motores hola amigos como estan plácenme como siempre es que les habla marco alicia tu canal v8 historia motores claro que si sim marca sim nh 190 esta es la versión naked vamos a hacerle vídeo hace como tres años le hicimos vídeo esta moto pero vamos a actualizar los nuevos precios donde conseguir la característica general de fichete y demás pero eso como siempre al final y fotos también al final no creo que por favor suscribirse regalo al sur la y ver el vídeo completísimo apóyennos viendo el vídeo completo muchos así compártelo compartan los además pues aquí en la campanita y sus comentarios así que vámonos debido completísimo de esta sim nh 190 aquí en tu canal v8 historia motores ficha completísima información completa de esta sim 190 h nh si señores bueno vamos con motor vamos con ficha técnica de una vez motor cuatro tiempos monocilíndrico cuatro válvulas refrigerado por líquidos cuatro válvulas y señores ahí están miren este es el motor el motor completamente sellado como se pueden fijar no tiene aletas de refrigeración a eso pues porque viene con refrigeración líquida cilindraje completo 183 centímetros cúbicos esta moto le va a dar una potencia de 18.15 hp a 8500 rpm o 13.8 kw torque máximo 15.7 newton metro a 7500 rpm miren el motor ahí está señor vamos aquí mirar por aquí por el lado izquierdo ahí está nuevamente pues el tema de motor sellado fíjense en donde llega todo lo que es el sistema de refrigeración líquida completamente líquida ahí podemos ver el ventilador de refrigeración y le voy a mostrar el tarrito de líquido refrigerante que igual que su hermana esa la aventurera lo trae aquí abajito ahí se nota perfectamente viene algo protegido pues por esta que lleno pero ahí está color rosadito no importa el color lo importante es la referencia listo ahí está su tapita y demás y aquí también pues está otra la otra parte del sistema de refrigeración de esta moto repito líquida listo sistema distribución su hc un solo árbol de levas alimentación pues full inyección ahí está el sistema de alimentación encendido su arranque pues eléctrico aquí está el botoncito del arranque no trae patada para nada donde supuestamente iría la patada pues está en la tapita del aceite no ahí está transmisión seis velocidades marchas o cambios obviamente pues por el lado izquierdo ahí está esta moto como es tipo naked sport pues viene un poquito hacia atrás o consiguiente tiene pues varios bracitos no ahí está aquí es para que lo gradúe si necesita y listo sencillo y aquí está el esquema de los cambios entonces uno hacia abajo y el resto hacia arriba bien seis velocidades ya que esta moto coge vuelo muy sabroso embrague multidisco húmedo sistema del sistema eléctrico batería 12 voltios 6 h hablemos de suspensión delantera llanta delantera freno delantero listo suspensión delantera pues telescópica normal y está no se puede graduar los señores tiene un buen grosor si está bien aguanta y sean por ahí la rueda delantera viene con una dimensiones de 110 70 rin 17 aquí están las dimensiones y señores de la marca cst el rin pues de aspas y la coraza fíjense ciento por ciento para ciudad o para pavimento no le hagan a meter por destapado porque se pueden estar cayendo muchachos en cuanto a los frenos viene con el sistema combinado cbs combi bright system bien tenemos acá pues una pinza doble pistón y esto pues es lo que maneja el tema de del sistema combinado y además el cuenta velocidades acá va todo eso en su paquete tenemos un disco semi lobulado perforados y señores y vean cómo viene el disco siempre siempre grandecito pasaremos pues para la parte de atrás que encontramos en cuanto a suspensión tenemos un monochoc a veces se alcanza a ver dicho monochoc ahí viene pintado blanco fíjense que viene pues permite que se pueda graduar tiene diferente como cinco bolitas veo una dos tres cuatro y cinco bolitas para grabar entonces monochoc atrás tenemos también un disco en la parte trasera ya les decía sistema cbs una pinza veo un solo pistón pero de buen tamaño listo atrás tenemos en cuanto a llanta una 130 70 rin 17 también de la marca cst viene una buena llanta viene siempre siempre gruesita fíjense en el labrado muy buen labrado también para ciudad o pavimento listo tampoco para destapado y largo total de la moto dimensión tenemos por aquí dos mil 40 vamos por aquí dos mil 40 de largo ancho total 750 o sea ancho ancho distancia entre ejes mil 400 milímetros ya sabe que entre el eje de la llanta trasera y la llanta delantera peso en seco o sea sin líquido refrigerante sin gasolina o nafta y sin aceites 142 kilogramos la capacidad del tanque de 11 litros o 2.90 galones listo casi tres galones eso es la información que nos ofrece la ficha técnica de la marca sim vamos a hablar de más cosas más temas importantes bueno encontramos por aquí pues el guardabarro delantero bonito una sola pieza fíjense totalmente grito el color de la moto aquí tiene pues la sigla cbs esto es un sticker no es pintado es un sticker tengan cuidado que no se les despegue otra galuz para que nos vean de lejos color naranja rectangular está bien bonito ahí se ve muy bien fíjense la careta que es pequeñita ya ahorita les voy a mostrar todo lo que es el sistema de luces de una LED digo les adelanto direccionales luces stop completamente LED 100% LED este igual que su hermana la T viene con este protector para el para la manecilla del freno esto evita que le entre pues mugre agua y tanta cuanta cochinada ahí listo se ensucia aquí de todas maneras está lubricando ¿no? aceitico y demás bueno lubricándolo ahí la manecilla derecha que encontramos el botón para apagar la moto le encontramos el botón de parqueo ahí está y el botón de encendido que ya se lo he mostrado vean el espejo completamente pues aerodinámico un espejo de buen tamaño se nota perfectamente hacia atrás se ve perfectamente hacia atrás vean aerodinámico si señores las aletas fíjense las aletas muy bonita el diseño de esta moto está muy bien logrado aquí encontramos dos tonelitos de estrella bien aquí al lado izquierdo pues aterriza lo que es el tema de la bujía cuando me preguntan que qué tipo de aceite usa esta moto bueno aquí está chevron jabolín 4T listo ahí está el tipo de aceite que le voy a echar a esta moto para que lo tengan en cuenta ya que estamos aquí les voy a mostrar pues el chasis chasis completamente tubular tubular fíjense tubular 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 completamente tubular y adicional trae como estos refuerzos que le dan más rigidez al chasis y por consiguiente en curvas y demás pues la moto se va a manejar muy bien aquí aterriza al lado derecho pues el agua ya del clutch ya les he comentado la tapita para cambio de aceite y aquí el ojito para ver la calidad del aceite cómo está y la cantidad que tenga les recomiendo siempre en el tarrito del líquido refrigerante nunca debe pasarse aquí de aquí para arriba no siempre debe estar en este rango ni más abajo de este ni más arriba de este listo y ya debe tener aquí un espacio para respirar déngalo en cuenta aquí encontramos pues la palanca el freno vea que esto es metálico con unas pequeñas muelitas chiquiticas ahí para que no se resbalue el calzado esto si es completamente plástico se flexiona muy bien por eso y trae su respectiva guía bien aquí pues todo el sistema del sistema combinado de freno vea que viene esto más lo da allá adentro ahí está más lo da adentro es el sistema combinado tarrito de líquido de freno de atrás aquí está viene con este protector metálico que bueno pues a piel acompañante esto hace click esto no suena para nada muy bien encontramos aquí el exhausto bonito exhausto grande pero pero es bonito vea esto completamente metálico todo metálico difusores de calor metálico pero aquí encontramos este guardabarro trasero adicional que es donde también pues va la placa aquí va la placa bombillito para alumbrar la placa y aquí las direccionales sobre lo que es el stop en este pequeño colín listo adicionales completamente led y stop también en led el sillín muy cómodo sillín del piloto muy cómodo y del acompañante también es bastante ancho a diferencia de esta moto de este segmento este es ancho muy cómodo el de ambos el de ambas personas las agarraderas que son completamente metálicas que bueno que venga con eso aquí pues se ancla este guardabarro adicional tres tornillos encontramos el protector de cadena que también hace las barras las veces de otro guardabarro que evita que le caiga tanto mure pues el monochock a este monochock blanco mira aquí se nota mejor el sistema combinado ahí está ahí está mejor claro que sí cadena acá hay un montón de información ojo para tener en cuenta siempre observen eso le dan eso tensor de cadena dos tornillos sencillos se suelta la tuerca vueltica vuelticas y listo listo fácil nuevamente el posapié del copiloto en la parte izquierda el posapié el piloto en la parte izquierda pata cabra que viene con su sensor si la pata está abajo la moto no prende le puede dar lo que usted quiera que la moto no prende entonces hay que subirla esta moto viene también con su respectivo bipode que bueno que traiga eso esto a veces es importante cuando no se pinche y demás para mantenimiento también de la moto por aquí nuevamente chasis tubular claro que sí con sus respectivos refuerzos como ya les ha comentado comando izquierdo encontramos por aquí manecilla el clutch está en la mitad aquí se puede grabar encontramos el botoncito del paso de los ojitos luces altas luces bajas encontramos aquí direccionales pito bocina o claxon por aquí estoy viendo el cargador usb vea un solo puerto ahí usted le puede adaptar otro perfecto ahí no molesta aquí usted le puede adaptar las bases para su celular o lo que necesite y lo carga y no molesta para nada está en una excelente posición esto está muy bien pensado me gusta me encanta muy bueno muy bueno le voy a mostrar aquí el display señores primero que todo llave ahí está contramarcado sin switch bastante grande normalito sin tanto misterio y así es vamos a apagar aquí la luz para que lo vean que encontramos por aquí igual que se lo manda la Venture pues revoluciones kilómetros en los que vamos aquí nos va a mostrar las marchas en Granada diferentes trips como está la batería 11.6 voltios en este momento la cantidad de combustible que tiene el tanque si señores y aquí abajo encontramos más datos direccionales vamos a colocar aquí el de parqueo las de parqueo o direccionales aquí a los dos lados cuando el aceite está pues muy caliente o hay que hacer cambio nuevamente nos marca que está en neutro cuando presenta algún problema el motor estos los botoncitos para cambiar los trips igual que este aquí encontramos pues la temperatura del aceite combustible luces altas y aquí encontramos lo que son las direccionales vamos a colocar las luces altas vean que bien así aprende acá nos prendemos listo ahí está les voy a mostrar las luces señores sencillito ahí están las luces bajas vean completamente 100% LED luces altas como se ven de bonita alumbra alumbra bueno alumbra bueno y aquí están pues las de día estas delaitos son las de día estas es el pas los ojitos y señores direccionales por aquí para que las vean vamos a ver hasta aquí adelante atrás y el bonito stop vamos aquí a accionarlo para que para que lo vean bien y ahí está el stop muchachos bueno mi gente esta es toda la información de esta bonita sin 190 y aquí en tu canal de 8 historias mostores antes pues le muestro el tragalud del lado izquierdo y listo ah por aquí tenemos el radiador si señores olvidemos tal es el radiador radiador pito bocina claxon aquí esta pequeña aquí ya y bueno eso es todo lo que trae esta moto señores rines de aspas y bueno vamos a subirnos vamos al expresión recuerden que fotos y nos despedimos vamos a subirnos vamos a subirnos bien amigos vamos a subirnos a esta sim 190i versión naked sport veanla que tal como quedó muchachos como me veo en esta moto se siente muy bien se siente muy cómoda mi estatura 1.75 y quedo como pueden observar con los dos pies perfectamente en el suelo la amortiguación trasera está muy chévere muy suave adelante fíjense como baja como baja adelante señores baja muy bien el manillar pues es cortico no es tan largo y no es recto sino que viene un poquitico hacia atrás se siente muy cómodo entonces si fuera recto usted quedaría como más asesino pero quedó quedó completamente derecho los pies un poquitico tirado hacia atrás ya saben que ya como les dije es tipo naked pero está muy bien señores precio precio 9.999.000 pesos colombianos más soba más matrícula puede estar quedando por ahí en 10.600 10.700 más o menos para que lo tengan ahí presente vean como quedó postura completamente recta señores me encanta esta moto hace como 3 años le hice video a esta moto y entonces me encantó y me sigue encantando muchachos esta es toda la información de esta sim 190i versión naked aquí en tu canal V8 Torio Motores muchachos vienen más videos vienen más videos vienen más información vienen más motos vienen más temas importantes en el mundo de las motos aquí en tu canal V8 Torio Motores para que estén pendientes recuerden vean los videos completos así nos colaboran nos ayudan para seguir creciendo nos vemos en una próxima oportunidad les mando salud de la ciudad unita de Colombia Bucaramanga departamento de Santander fíjense mucho que os lo metiga hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.